Bueno, 25 minutos nos separan de el mediodía y les habíamos dicho desde ayer que se lo veníamos prometiendo que íbamos a tener la visita de la nueva Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Río Davia, de la ingeniera Valeria Cifre, para charlar un poquito y creo yo, no sé si me equivoco Valeria me dirá si es así o no es la primera nota que da un medio en este nuevo cargo o no, ya diste alguna Sí, di una por teléfono Bueno, buenos días Buen día, Valeria, ¿cómo estás? Perdón que ayer había prometido que iba a llegar no llegué, hoy se me hizo tarde también, pero bueno, bien Bueno, yo te decía recién volvés a la función pública, porque ya has estado en la gestión de Sergio Will al frente de obras públicas, pero volvés en el área que es un hierro caliente hoy por la situación que estamos viviendo no aquí en Río Davia específicamente sino también a nivel provincia a nivel país, que es el área de desarrollo social Bueno, sí, sí, es verdad que es un área en la que no estuve no estuve, no, o capaz que se piense que no es mi área específicamente por la profesión que elegí cuando era joven a estudiar pero bueno, yo creo que mi profesión suma no es que reste ni que vaya a ser contraproducente yo me siento contenta me gusta, me gusta, es verdad lo que vos decís que es un momento difícil difícil sobre todo para la gente pero yo lo veo como una oportunidad para poder ayudar y para poder estar cerca, digamos también es una oportunidad tener la posibilidad de darle una ayuda a alguien cuando lo necesita realmente está bueno ¿Te gusta el contacto con la gente? ¿Te gusta sentarte a charlar? ¿Te gusta escuchar? ¿Que te cuenten el problema que tiene? Sí, la verdad que sí, me siento bien me siento bien en poder hacer sentir bien a alguien y sentir que soy yo me siento como privilegiada ser yo la que tiene la posibilidad de darle una mano a alguien cuando tiene un problema la verdad que eso es como reconfortante sí, a veces siento que no es es como muy acelerado todo el tiempo y que no es del todo la calidad pero bueno, lo vamos trabajando a dedicarle el tiempo que la gente necesita y poder estar y acompañarlo cuando pero bueno en la medida que se puede trato de hacerlo ¿Y cómo te lo pidió Javier Reynoso? Bueno, un día me llamó y me dijo que tenía que hacer unos cambios que él contaba conmigo bueno, yo siempre estuve cerca de Javier de Sergio, del gobierno la verdad que claramente soy del partido de Rivadavia I y bueno, me lo ofreció y la verdad que en algún punto me sorprendió pero ¿No esperabas? No, no sé me sorprendió no sé si es que no esperaba me tomó por sorpresa sobre todo el cargo pero no lo rechacé de entrada porque la verdad es que me gustó me gustó la idea me gustó la propuesta y lo que consideré que Javier sabe sabe lo que hace y si él considera que yo tiene confianza en mí considera que yo lo puedo hacer yo le ofrezco ofrezco mi mayor compromiso ¿No? ¿Y hubo algo que te pidió específicamente? ¿O te dijo trabajá hacé lo tuyo? No, no puntualmente estar cerca de la gente este sí 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 poder estar que la gente sienta el acompañamiento real que que necesita desde el área ¿Sí? como vos decís este uno está en contacto con el problema con con las dificultades este con la complejidad que está viviendo la gente y bueno no tomarse el tiempo este y dedicarle para para estar cerca para sentir este que ese acompañamiento sea efectivo ¿No? Recién me contabas determinada persona te va a ver por determinado problema se te hacen las charlas extensas largas tal cual sí a veces y lo que vos querés es estar en la calle ir ahí al lugar sí a veces me pasa que que voy a la oficina y la gente va a buscarme bueno a mí no me gusta que me estén esperando tampoco me gusta estar este atendiendo así rápido y sacando a la gente como este entonces a veces trato de pedir los teléfonos ir a verlos o citarlos en un momento que podemos estar más tranquilos bueno trato de que que el tiempo sea de otra calidad que tenemos en la entrevista y si yo te hablo de problemáticas que estás encontrado ¿cuál es la problemática mayor o cuál es el problema mayor que vienen a plantearte? bueno en el tiempo que tengo y es variado pero básicamente mucho la factura la factura de gas este viene o sea son montos que la gente realmente se le hace cuesta arriba poder este poder pagar y más en este tiempo que el frío no nos da tregua ¿no? claro exacto un día como hoy que no tenés chance de de apagar los calefactores este factura de la luz a veces que se acumulan el alquiler a veces que es difícil este poder llegar ese creo que es la la y después salgan problemas habitacionales que por ahí no todos nada uno trata de de hacer lo que puede este de poder con los programas que se tienen desde la secretaría poder canalizar cada una de las situaciones este y bueno y atender al vecino hay cosas que no se pueden resolver hay cosas en las que no no se puede todo este pero el vecino en general lo entiende y no este bueno toma las alternativas que nosotros tratamos de buscar todas las alternativas posibles y bueno ofrecemos lo que podemos ¿contás con un equipo de asistentes sociales? si si ahora estuvimos haciendo alguna reestructuración de cada uno de de los centros de atención mi trabajo se basa mucho en la confianza de del profesionalismo de ellas este y bueno básicamente la reestructuración está dada para que ellas puedan puedan estar atendiendo lo mismo lo mismo que yo pueda estar atendiendo a la gente con otra calidad este de atención y y bueno y hay tareas que son más administrativas y eso organizarles un poco para para mejorar vienen a ser tus ojos en la calle las asistentes sociales exacto cuando vos no tenés el tiempo o o el momento para ir a encontrarte con la gente exactamente y yo confío plenamente en su en su trabajo y en lo que ellas han elegido para estudiar y formarse este así que todo toda decisión que yo tengo que tomar está basada en en una encuesta previa de que han hecho ellas de una visita o hasta el conocimiento que ellas tengan del caso y me imagino que tendrás también un contacto permanente con las otras áreas del municipio porque digo también estarás en contacto con obras públicas porque hay que hacer un arreglo en determinada vivienda y bueno se canaliza a través de obras públicas hay que hacer otra cosa se canaliza a través del área de salud exacto sí sí la verdad que sí con algunas áreas más que otras este pero por suerte yo ya yo me siento de la familia municipal de esta gestión y muy buen recibimiento muy buena coordinación y articulación con las áreas la verdad que hasta ahora estoy contenta con eso con todo y si te preguntara por algo que soñás algún proyecto que pensás llevar a cabo sí en realidad creo que desde el área se pueden trabajar con varias cosas y con este un poco que esto que sea un desarrollo social y apuntar también creo que en este momento es un momento de crisis fuerte y a veces pensar en el largo plazo este a la gente es como más complicado cuando uno tiene una necesidad urgente pensar a largo plazo es más es más difícil pero yo creo que desde el área se pueden hacer muchas cosas como como un desarrollo social este y bueno creo que vamos a poder trabajar en ese aspecto y a la gente cuál sería el mensaje el mensaje el mensaje a la gente que sepa que el estado municipal está que que puede confiar en nosotros que puede acercarse a nosotros que que puede contar con el estado y y bueno que no que no deje de acercarse o que no deje de contar con con nosotros porque hay toda una estructura que que está justamente para recibir al vecino para y para acompañarlo básicamente sabemos de los problemas que existen y y en la medida que que se pueda siempre estamos y y estamos articulados para para poder acompañar y y bueno y eso que el vecino lo tiene que saber que sepa que puede contar con nosotros Valeria gracias por la visita gracias por venir al salón un ratito y bueno ojalá que que te vaya bárbaro en la función porque digo si a cada funcionario en todos los niveles municipal provincial o nacional le va bien al pueblo le va a ir bien también exactamente muchísimas gracias gracias Valeria la ingeniera Valeria Cifre pasaba en vivo en la mañana de la radio presentada por panificadora soldaticalidad variedad gracias gracias